bueno venga va que me queda menos de un minuto me queda menos de un minuto para entrar y como se me desconecte mira en serio o sea como se me desconecte que hago nunca quemó las oficinas debilitas problema poner un ticket de reclamación en plan oye que si no me vas a dejar entrar todos los putos días que yo te he pagado me devuelves por lo menos esos días en extra y dirá blizzard sigue soñando pues se denunció se denuncian estas cosas es que es verdad como no qué coño está haciendo tu perra va a joder la cama se supone que gustes rápido pero no sé exacto entre vale el classic va bien classic bien retail mal pero porque toda la gente se ha ido al retail para jugar o sea si tú estás con entrando todo rato desconectándote y que haces al final me voy a tener vida fuera de usted cargarme mucho en ellos hombre si tienes un tiempo y que días viciarte y juegas a la clase que te vas a la clase es como he hecho yo me voy a la clase que ya está oye es verdad terminaría alguna vez la cueva de los lamentos tío es la tercera ya una una vez ya la he hecho o sea la he hecho dos veces y bueno mejor dicho he intentado hacerla dos veces y no he terminado tengo todavía hay misiones que terminar por hacer a pues buscar no es que hagan aumento a los gráficos es que yo he actualizado la gráfica con un nuevo programa y demás y se ve mucho mejor todo porque el clásico también lo veo con un así súper de contextura y sabido a mí me ha bajado que antes se ponían siete de recomendado y ahora se me ponen cinco por lo tanto por el culo de la inco han tenido que aumentar porque mi gráfica ya no da tanto no sé pero yo veo que classic también está con estas texturas así bien chetadas macho porque lo remasterizaron guapa sí pero a ver que yo he estado jugando estos días pero que yo he estado jugando estos días y no lo veía tan bien lo que te quiero decir sabes pues yo que sé a ver mierda 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 eso no era mierda en serio que no tengo manos a bueno así que tengo vale mierda 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 esto lo vendemos también esto también esto también la leche fría también esto también esto también no esto no esto sí y esto o pues mira como tiene más agilidad esto me lo voy a poner o mira mira qué macho en esta mitad un en mira 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 y con todo el pechamen al descubierto está imagínate pagar la suscripción de netflix para que no te dejen ver series a no ser que esperes una hora pues ya ves y no es que esperes una hora sino que no puedas en un día entrar en netflix a ver pues nada ya limpia el inventario y a ver si consigo montar a cuba de los lamentos es que tío yo quiero terminar ya las estas malditas misiones mira tengo una una completada pero me faltan unas cuantas aquí me falta con cuatro es que estoy estoy petada de misiones necesito quitarme misiones y porque quiero también coger las de sima y nea y hacerlas pero ya soy nivel 18 para hacer sí bueno de igual igualmente la voy a hacer tan mal esta voz guau actualmente o que que no me entero a ver realmente lo que pasa es que ayer se lanzó el preparche qué pasa que blizzas no sé qué narices luego lo ha hecho que hay un montón de bugs en el preparche y el bug más grande es que hay que no te deja conectarte al propio juego no te deja así que vale mal los servidores están en la están en la mierda luego la vez la beta tienen los conectados en los servidores desconectados y claro pues entonces que está haciendo la gente está yendo al retail o sea el classic que es donde va bien pero claro está yendo toda la gente que al final pose peta también de gente a ver voy a ir y no es que tú no no tú ella está en el retail de ps y geal para la cueva de los lamentos voy a montar otra vez a ver si lo consigo la de la cueva de los lamentos ah y bueno voy a preguntar también en la hermandad alguien para la cueva de los lamentos real y dps a ver este tiene nivel 14 y está buscando para si para si mainea he quedado a nivel 15 o así debería de entrar la verdad pues deja de mirarme la entrepierna pingazo madre mía no ves lo veo todo como más texturas todo no sé joder este es nivel 60 y nadie me susurra es lo que no me gusta tío o sea mmm porque la gente no se une a hacer bandas o sea mazmorras había antes como un buscador de mazmorras quedan muy grupos ah no esto no es a ver que busco aquí este vale susurra te vienes a cueva de los lamentos vale a ver si busco más gente aunque es que como la mayoría ya tiene el personaje en nivel máximo pues a ver que le diga este uy este es nivel 11 ese es que se queda muy no sorry ya tengo las misis hechas y la gente las misiones hechas ya es lo malo tío yo me metía a esta hermandad porque era para alevear y la gente y demás pero veo que no eh a ver aquí no había una pestaña de hermandad aquí nivel joder joder el vicentón encima era el que estaba buscando el grupo así mainea esta es de la hermandad joder macho yo quiero a cueva de los lamentos tío que soy tanque en cueva te sacas todo tu sed de druida sí pero para que te salga cuesta mucho y encima la gente que yo que no conozco a gente y demás pues para buscar gente es infernal macho a mi me cuesta mucho montar los grupos mira que digo por el chat y todo pero pero nada a ver a ver susurrar te vienes a la cueva de los lamentos a ver si se viene y este cazador ya está a ver este te vienes a la cueva de los lamentos hay que ir susurrando porque es que madre mía y este ya es nivel bastante alto es que fijaos eh que estoy susurrando a todo dios y demás pero nadie nadie me contesta a mi roguen me salió todo el set y me tocó joder si volviera a pagar la suscripción te ayudaba pues oye serías bienvenido para hacer la hermandad o sea la hermandad la la mazmorra mucha gente me ha preguntado si eso si voy a montar una hermandad en go classic me gustaría pero sé que no hay gente o sea yo ya no soy tan popular como antaño como para montar una hermandad antes me veía más gente y si que se podría y si que hubiera podido montar una pero ya no ya no me ve ni el tato jaja así que nada nadie nadie se anima tío nadie se anima como me jode tío porque la gente no 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 hombre supongo que también la mayoría pero es que tío esta gente por qué no no contesta a ver le voy a contestar susurran necesite necesitéis tanque yo que sé por preguntar no seguramente que no porque ya tienen tienen el grupo montado pero bueno yo creo que si podrías mínimo entraría yo y mi novia jaja pues mira con Nuska ya seríamos cuatro personas nos faltaría una persona más montaríamos así un grupo la verdad que sí yo he hecho en falta eso de tener ahí un grupillo y demás dentro del juego venga venga que ya llego a la misión para entregar es que es eso lo que me molesta es que tengo tantas misiones aquí ahora que necesito es que necesito completar este que es sigma ynea que la misión está aquí para entregar la misión está aquí 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 siempre se me olvida lo de cambiar de forma ¿cuánta experiencia me da? muy bien no está mal no está mal hay que mirar todas las misiones que tengo y que no puedo coger porque son demasiado y luego estas pues sí debería de ir haciéndolas pero es que madre mía vale aquí he visto también una que ya tengo esta misión no tiene objetivos solo que hacer ahora habla con en el sepulcro hostia este está en sierra espolón tío me mandan ya sierra espolón es demasiado pronto ¿no? no es aquí esta es que es a nivel 21 esa uy aquí tengo una de buscando la cartera perdida es esta esta que la tengo completada y no sé dónde se entrega esta no sé dónde se entrega y luego aquí tengo otra vale en mulgor tengo otra también así que pues iré para allá a ver que coja el vuelo mejor cojo el vuelo mejor y voy para allá vale tengo activado lo de las flores pues venga marchando para allá madre madre mía que estoy es eso que estoy un poco atascada con eso de las misiones voy a volver a poner a ver si yo que sé alguien necesita alguien quiere a ver si alguien quiere para montar y hacemos es que me falta justo un cachito de la mazmorra que sería completar esto y esto y bueno ya esto se va completando de todo pero vamos que joder la peña no no se anima bueno a ver si al menos consigo liberarme de una misión uy un nivel 60 o no se de que nivel será venga va vamos a cima de trueno un consejo es que mates a todos los mods que te encuentres uff eso ya cuando sea gato porque estoy del druida oso que estoy deseando estoy deseando te lo juro estoy deseando ser gatito estoy deseando ser gatito y hasta nivel 21 no puedo ser lo me faltan todavía tres niveles porque con el oso es infernal de verdad se me hace eterno se me hace eterno a ver vamos a actualizar nada aquí está uff veo la misma gente vamos a susurrar a este te vienes a la cueva de los lamentos y le voy a susurrar otra vez a este a ver si quiere te vienes a la cueva de los lamentos voy a voy a voy a voy a tuitearlo también por por twitter a ver si alguien quiere yo que sé alguien se quiere venir a la cueva de los lamentos en classic dps y geal que yo tanqueo a ver si yo que sé alguien de mis seguidores se anima o yo que sé porque madre mía es que igual si matas a 50 mods más subes de nivel por eso lo digo no si si o sea hay gente que le vea así matando bichos y ya está pero eso que esperaré a que sea a que sea ya con la forma de gato porque es que si no para mí es un infierno ir matando todo lo que vea con el oso para mí es un infierno así pues macho yo que quería quitarme ya las malditas misiones y no completo nunca la mazmorra y siempre que intento montarla yo nadie 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 se une es que ni un dps ni un maldito dps a ver que ya me da hasta pereza escribir pero no tengo que a a ver por la hermandad alguien se viene a la cueva de los lamentos comparto misiones y tanqueo a ver si hay suerte no sé yo ya estoy desesperada quiero hacerlo quiero hacer sin mainea o sea la cueva de los lamentos madre mía me hace falta pero sin nivel aún a ver qué es orco chamán si vas de dps no creo que haya mucho problema de de geal bueno pero de dps pues bueno no sé yo le invito invita a ver a ver si formamos grupo a ver si conseguimos conven 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 a la peña sí sí porque madre mía está la peña que no quiere casi jugar eh venga va ya estoy llegando ya estoy llegando dejadme ahí dejadme ahí que está la misión para entregar es la de poder contra el veneno ah la era era la misión de una de las misiones de o no no lo sé ahora vale para aquí le voy a decir si conoces si conoces gente no estoy en discos si conoces a gente pregúntale no vale a ver que vaya para allá a qué level está el gato el gato se desbloquea a nivel 21 es cuando te sale para hacer la misión y estoy a nivel 18 así que todavía me faltan ahí tres nivel ahí todavía me faltan tres niveles que va si estoy jugando solo ya somos dos que 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 solos estamos en el mundo algunos que pasa se está quejándonos que como que sola no sé que yo en el go sí estamos las dos tú y yo solas nos hacemos tú y yo compañía sí pero en el go estamos más solas que una mierda una lección que aprende vea claro de la luna comprado de la noche y ahora con pues venga va me mandan aquí otra vez el ah bueno y ya que de paso voy a aprender las nuevas habilidades hace tiempo que no me paso aprenderlas ojuvenecimiento a ver espérate así mejor hibernar y ala ya está listo y este me ha hablado pillamos gente por la zona o nada eso ando intentando pero nadie me contesta la verdad es que sí yo pensé que la gente se iba a animar más bueno pues tengo otra misión de ir al claro de la luna así que pues vamos allá yo mientras pues voy haciendo las misiones de druida total no tengo nada más que perder me estoy riendo porque es que justo he parado de hablar y se ha escuchado vosotros igual no lo escucháis pero acabo de escuchar un pedazo ronquido de Nuska o sea de Nuska de Miska yo estoy aquí jugando como voy a estar ronquido de Miska de Miska que es la perra de Nuska ay dios vale venga uff uff vale es tu primera prueba debéis ir a las profundidades del lago ah esto esto era para vale creo que esto era para desbloquear la forma de foca esto creo que era la forma de desbloquear la forma de foca creo que sí vale 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 pues bien 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 ah o sea que tengo 30 minutos para hacerlo vale pues venga vamos allá donde tenía tenía que usar un objeto o algo o simplemente coger algo de abajo es que no me acuerdo hace tanto tiempo que no hago estas misiones porque como ya los druidas ya no hacen misiones directamente te dan la forma y listo estaba guay cuando estaba antes de esas de la forma o sea de que tenías hacer las misiones a ver era coger algo o usar algo pero es que no me han dado nada no aún no no aún no me faltan misiones por coger es que es eso tengo las misiones de sin de la cueva de los lamentos y aquí que tenía que hacer tío a ver pues sí pues sí vamos y eso pues sí mira si no hacemos si no hacemos cueva de los lamentos pues pues mira hacemos imagenia y algo algo haré entonces lo que haré ahora voy esto vale a ver que ya que estoy aquí quiero a ver enemigos ocultos esta es la que tengo que hacer para que me den la misión lleva un adorno al altar del lago el lune para vale y el adorno gema gema no estos son de las misiones del vale y que adorno tengo que llevar después se va a contar en el santuario para a ver lleva un adorno de altar del lago el lune a la santuaria de rómulos al noreste del claro de la luna o sea el adorno en el santuario o sea tengo que coger aquí un ítem a este aquí no donde está el ítem a ver me está saliendo que está aquí este 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 vale 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 lo he encontrado lo he encontrado lo he encontrado vale ya me estaba volviendo un poquillo loca a ver vale le voy a dar promocionar líder le voy a dar líder a él y así el que monte toma por saco y voy a ir para allá para así oye vale y ahora donde tengo que llevársela la la mierda esta a ver a ver a ver a ver a ver usando el adorno en el santuario al noroeste nor este tu primera prueba debes ir a las profundidades del lago y encontrar un adorno del altar se descompone rápidamente por lo que debes ir inmediatamente al santuario de rómulos coloca el adorno en el altar y habla con vale aquí vale vale tengo que ir ahí vale pues tengo media hora para ir para allá pero por aquí no porque por aquí no puedo subir así que me doy la vuelta me doy por aquí la vuelta es verdad tío es que me está diciendo Nuska que lleva ya como cuatro y es verdad le estoy viendo todo el rato en la misma maldita mazmorra en el retail que es la de ¿cuál es esta? a tal azar al azar vale que salga aleatoriamente no se habrá confundido esta y la de los piratas si si es que esta será por la que más level la que más le veo la que da más experiencia y por eso la gente está apuntando a esas no lo sé pero madre mía la estoy viendo todo el rato en la misma maldita mazmorra venga vamos para allá voy a completar esta misión y voy para así para así para así mainea voy voy así hago la mazmorra y me la quito porque mira entre que se va montando y demás la mazmorra pues oye pues el tío pues dice si mainea pero no está no se está montando eh a ver que voy para acá el santuario el santuario de remulos o remoso romuso remulos que me suena a romulo y remo vale pues venga que ya llevo aquí y tengo que completa la prueba acuática contra el loco en el santuario de romulos vale tengo que usar aquí la piedra esta requiere el santuario de vale vale donde la tengo que usar exactamente estoy en el maldito santuario aquí vale ahora si ya está completada ya está que no cunda el pánico vale vale busca el congante agilidad acuática en tu segunda prueba debes encontrar las dos esta creo que era en los baldíos tengo que ir habla con la gente del claro de la luna para averiguar donde están las mitades y traeme las que usnamos vale buena suerte pero estas no van ya a tiempo no esta la prueba del león marino busca el colgante de agilidad acuática y el colgante de resistencia acuática habla con la gente del claro de la luna para conseguir pistas sobre la ubicación de los colgantes forma el colgante de león marino con los otros dos cuando estés cerca del santuario de la luna colgante uff madre mía eso ya lo haré ya lo haré eh me he tido para así eh para orgrimar que voy a hacer la misión voy a voy a voy a borrarme alguna que otra misión eh voy a quitarme alguna que otra misión voy a quitarme unas cuantas de estas de los baldíos y luego la cojo de nuevo y ya está eh voy a quitarme esta y esta y por si acaso esta también y ya las cogeré porque estas las he cogido todas en en Sima Inea o sea en Sima Inea ya no sé lo que digo las he cogido todas en en los baldíos así que vamos para allá la gente la gente que consigue aquí matar a a Nezaryon y Onixia o Nezaryon es no no sé quién es no Nezaryon no es este es Onixia pero el otro no sé quién es a ver eh uno eh Geal y DPS para Sigma Inea comparto misiones a ver si alguien se une tío es que es que es que están todos prácticamente con con los niveles altos no hay con alters mal asunto y aquí siempre me sale esto buscando la cartera perdida pero me ah la insignia del teniente siempre te puedo conseguirla aquí también bueno yo voy a esta que sé de dónde es exactamente así que para allá que voy siempre he ido yo a esta zona para completar esa misión y así sí que me consigo las misiones que me da Tral así que si tengo todas Nuska si quieres entrar y hacerla sin mainea no que me quitan del retail te podría compartir las misiones así joder y te la tanqueo que me tiran el retail no cuela no cuela no la convenzo nada sigamos llegando jaja por nada tío no se puede hacer mazmorras tío voy a mirar en twitter si alguien me ha contestado pues no no se ni pues vaya si pero que te tengo el registro de misiones de las misiones de mazmorra y quiero hacerlas quiero hacerlas porque dan bastante experiencia tío una putada porque porque la gente ya no se anima a hacer mazmorras yo me metía a esta hermandad para eso porque decían que se hacen grupos para no se que no se cuanto o va a ser que no estoy vendida oh 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 mierda siempre calculo mal pasala pues seguro debería de ponerme bien a dar caña al classic que estoy leveando más lenta que lenta al menos ponerme siempre una hora al día o así e ir leveando pues si voy a ponerme una hora al día o así es que como no tengo prisa en ser nivel alto pues es lo que tiene vale y eran estos los que creo que me daban la insignia en serio tío que me ataca durmiendo bueno son nivel 10 que me van a hacer estos ah no era este el que me lo daba el goblin ese ahora me he acordado he tenido ahí de repente un flashback ahí ahí este no se pira o no no se pira no ya estamos con no tengo suficiente ira vale era este el que me lo daba o eso creo no no lo recuerdo eh pero yo creo que si mientras voy matándole voy a bueno espérate que si no tengo que matar también al diablillo que si no me va a matar madre te conchole vale venga tengo que encender un poco la luz porque si no me hace daño la vista a la oscuridad a eso voy venga este me lo daba no no me lo ha dado este o sea era uno random es que siempre me lo echaba este voy a encender la luz un segundo vale vale ya pues yo os juraría os juraría que era ese el que me lo daba siempre joder hasta para abrir un cofre tengo que cambiarme de forma como si las pezuñas de un taburen fueran mejor que las de un oso no me jodas tío vale venga vamos a matar esta pues si no me voy a la otra zona si no me voy a la otra zona no problem nada pues tendré que ir a la otra ah acaba de respawnear uno que me está dando por detrás vale el goblin pues le spawnean rápido aquí eh ostras 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 que me matan que me matan en serio me han matado niveles 10 en serio joder macho estaba distraída madre mía buenas lexey que tal estamos pues aquí con el go classic ya que blizzard pues no me quiere no me quiere no me quiere blizzard ya empezamos a morir pues no me había muerto en todo el rato que coste blizzard no me quiere y no me deja entrar en el retail porque cada vez que intento me deja esperando unos 10 minutos para luego cuando toca mi turno de loguearme se desconecta que bonito todo verdad blizzard blizzard y va a jugar en la beta como habéis visto en twitter si lo habéis visto pero los servidores de la beta están caídos no hay servidores así que todo muy bonito si todo muy bonito susurra a ver te vienes a sigma a cueva de los lamentos tío es que aquí hay gente para hacerlo pero no lo quiere nadie quiere tío nadie se anima a ver que resucite aquí en una esquinita vale no zorra ya tengo las misiones hechas a este es el que le ha hablado antes igual igual le he hablado antes vaya mierda yo y yo recién llegando de currar para jugar lloraré si no puedo entrar es que no sé que últimamente en serio no sé que le está pasando a blizzard no sé que diablo le está pasando a blizzard pero que la está cagando una detrás de otra avisa mal el aviso de que van a salir más tarde el shadowlands sacan el preparche con cero contenido simplemente con los cambios y los servidores petan no van bien madre mía tío madre mía qué vamos a hacer con blizzard no sé de verdad no sé qué le está pasando pero no me está gustando nada joder no me lo sueltan no me lo sueltan necesito la la mierda esa para que tralme de la misión la última misión que me falta de sima isnea en serio necesito amigos en el go necesito gente en el go para montar estas cosas y esas y esas cosas que se hacen madre mía si jugáis vosotros al go queréis ser mis amigos madre mía hasta hasta cuánto voy a tener que matar a estos para que me salga el medallón ese tío que yo cuando jugaba al go no tardaba tanto en salir voy a tener que ir a la otra zona porque yo juraría que el medallón ese salía salía vamos matando al goblin de aquí pero veo que no pues me voy a la otra zona que creo que había más había más orcos para ir matando ostras que tengo que dar toda la vuelta amigo amigo que tengo que dar toda la vuelta ahora madre mía pues nada vamos justo te iba a preguntar si hiciste si maiznea no no he hecho ni una porque cual de los lamentos la he intentado dos veces y ninguna de las dos veces llegué a completarla porque la gente se pira antes de tiempo no tengo ni una buena pc tienes que ir a la cueva de al lado de orgrima pues si me da que si es que aquí también me la pueden dar de hecho yo siempre venía aquí a que me la dieran la insignia y siempre me caía en este goblin siempre pero veo que no que que aquí tarda más así que si iré a la cueva esa que me mencionas lexey porque veo que ahí si que hay como hay más orcos puede que me caiga antes porque aquí no me va a caer ni de coña para los cuatro orcos que hay así que nada a dar toda la vuelta como me encanta patear como me encanta patear pobre madre mía bueno al menos soy nivel 18 y estos pues bueno me la sudan un poquillo no no los voy a llamar así que bueno con paciencia este que nivel es que nivel es este este no el personaje es nivel 11 es muy bajo y esto lo tengo desactivado porque vale hay otra planta vale pues al menos aprovechamos aprovechamos a coger plantas cosa que debería de a cambiarle lo de minería y aprender desollador para cuando me haga la caza hacer la peletera e ingeniera ahí está a la caza pero para que me haga la caza tiene que salir de burning crusade así que recemos please si es que al lado de la cueva hay más chances porque todos tienen probabilidad de soltarlo exacto mira todos los codos aquí muertos más bien que que hay más orcos así que al haber más orcos pues pues hay más más posibilidades de que caiga supongo lo malo es eso el tener que ir hasta el quinto pino a cogerlo pero bueno no importa vamos para allá ya vamos a aprovechamos a coger estas florecitas a la florecita para mí joder tío es que porque la gente no quiere levear el google así yo que quería ser una tanca ahí de la leche pero me da que voy a voy a dejar las misiones ahí abandonadas prácticamente no voy a poder hacerlas joder y mira que las de la cueva de los lamentos si si maineas sé cómo sacar todas las misiones sé cómo sacar todas las misiones de las otras mazmorras ya no pero de esas dos concretamente sí y me fastidia pero un huevo el no poder hacerlas ahora que estoy en el nivel 18 oye si voy de geal yo soy druida pero druida feral pero podría intentar ir de geal es que claro yo soy druida feral pero podría intentar aunque sin cambiarme los talentos abo mira voy a hacer si mainea o sea cueva de los lamentos voy a hacer cueva de los lamentos gente voy para allá de la